Para Dariq Ramírez, pastor y activista político, el decálogo brindado a las fuerzas opositoras por parte de Monseñor Rolando Álvarez es respaldado por algunos evangélicos quienes buscan la libertad y la justicia en nuestro país. Nosotros los evangélicos nos unimos al llamado de Monseñor Rolando Álvarez, a quien le mando desde este lugar un abrazo y le felicito por decirle que es un hombre que ha estado apegado al pueblo, sobre todo en aquellos que piden justicia y sobre todo aquellos que son perseguidos. Creo que en este momento todos los religiosos, evangélicos y católicos debemos de estar unidos en un solo objetivo como es la libertad y la justicia de nuestro país. Prácticamente nos está dando una buena enseñanza de que los evangélicos y los católicos sobre todo tenemos que vender esa confianza y no estar criticando aún a los políticos, a los liderazgos que es el momento de unir y de unir esfuerzos. Y nosotros de este punto nuestro como líderes evangélicos hablamos, es el momento que debemos de unificar todos nuestros esfuerzos y de poner porque sobre todo el pueblo de Nicaragua sigue sufriendo. Estamos viendo asesinatos, estamos viendo personas que están abandonando el país y esto en este momento no contribuye a esta nación. Hay un desespero en el pueblo. Lo podemos ver, el día de ayer corríamos diferentes municipios y mirábamos las personas como están llenas de temor, de miedo, porque a partir del estallido social que se ha dado hemos visto que las pandillas, hemos visto a las personas que se han creado grupos armados para quitarle la vida a aquellas personas en aquellos municipios donde no hay presencia policial, pero la policía no está enfocada en detener a esas bandas delictivas. Ayer visitamos a una persona que le mutilaron el brazo y es triste y sabemos que es el momento que depongamos todos los intereses y sobre todo los intereses número uno debe ser la nación y reconstruir este país, pero lo vamos a reconstruir cuando haya paz y haya justicia y es el momento que unamos los esfuerzos. Dentro de las recomendaciones del decálogo ético para políticos, Monseñor Álvarez mencionó no descalificar al otro, no criticarlo destructivamente, no juzgarlo mal, respetar su privacidad e integridad y vida de su familia, entre otros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.